Un aparatoso accidente vehicular registrado sobre las calles 4ª avenida Sur y 20 Poniente en el municipio de Tapachula dejó como saldo por lo menos 5 personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. En el percance se vieron involucrados dos unidades, una del servicio particular con placas de Guatemala de modelo reciente y una del servicio público de pasaje en su modalidad de urban de la ruta Tapachula-Puerto Madero. Ambos vehículos chocaron en la mencionada dirección, alegando a los conductores que tenían la preferencia del semáforo. Fueron testigos que solicitaron la presencia de las autoridades policíacas y de personal de emergencias, ya que se encontraban varias personas pasajeras de la colectivo que presentaban lesiones. De inmediato acudieron paramédicos del grupo SAE y CARS, quienes auxiliaron a las víctimas, trasladando al Hospital General a dos de ellas y varios más fueron atendidos en el lugar con golpes y crisis nerviosa. Por su parte, las autoridades de tránsito del Estado realizaron las diligencias correspondientes, indicando que las unidades serían trasladadas a un corralón oficial para realizar las investigaciones y esclarecimiento de los hechos para deslindar responsabilidades. Para Noticias de Chiapas en Línea, Pedro Monzón.